El comal le dijo a la olla, oye, olla, oye, oye Si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye Y la olla se volvió, si el primero Pelagote, majadero Es que estoy en el hervor de los frijoles y mi ánima es que deje para este todo el bracero El comal a la olla le dijo Cuando cruja, no reempuje Con sus tisnes me ha estropeado ya de fijo La elegancia que yo truje Y la olla por poquito se desmaya Presumido, vaya, vaya Lo trajeron de la plaza percudido Y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla El comal miró a su pareja ¿Qué dijiste? Ya estás vieja Si no puedes con la sopa de quelites Mucho menos con lentejas Y la olla contestó como las bravas Mire, joven Pura saba Hace un siglo que te hizo el alparero Y ni ánimas que ocultes los cien años que te tragas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!